La mendiga del amor. Ni una sola vez doblé la esquina de mi callejuela sin hallarla sentada al pie del paredón sucio con los ojos húmedos y las manos vacías. Era una mendiga joven y contrahecha. El cabello desgrañado caía sobre una frente angosta cuya piel desteñida no guardaba ni la más leve huella de una serenidad. Sus labios jamás tuvieron un color de vida que constatara con la marchitez de las mejillas por donde habían resbalado las lágrimas, todos los desdenes llegados y todas las hambres estacionarias. Sólo sus grandes ojos agradaban por una expresión vivísima en que se mostraba una alma aguijoneada por la necesidad. Cuando la pobre muchacha caminaba me hacía sentir la repugnancia que nos provocan, no los desgraciados, sino sus desgracias. Aquellos hombros tan cercenados a la cintura, ese brazo izquierdo que la parálisis había soldado al cuadril, y sobre todo el taconeo de la muleta, al cuyo compás se estremecían los harapos, me producían un escalofrío que crispando mis nervios acaloraba mi cerebro, y hacía mis miradas que descansaran hacia otra parte. Afortunadamente aquella mujer vivía sentada. Cuando la noche empezaba a caer, la mendiga empezaba el trabajo de levantarse. Agarraba con los dedos la mano viva de un hueco del paredón y trajinaba afanosamente aire hasta ponerse de rodillas, y una vez de pie tomaba el camino del arrabal, tropezando a cada paso, porque aquellos nervios que destemplaba el hambre flaqueaban al descender la calleja oscura en cuyo término se hallaba la ruina del corredor que amparaba su sueño. Por la mañana volvía al lugar preferido. Raro era, en verdad, que, en vez de buscar los sitios concurridos en donde el número de transeúntes aumentaba la probabilidad de las dimosnas, aquella infeliz prefiriera quedarse pegada a un sitio aislado, recibiendo de frente los rayos solares que caldeaban el empadrado donde descansaban sus miembros. Algunas personas más afortunadas que yo la echaban de menos en algunos momentos del día. Ella iba, recorría las calles repitiendo una súplica en que mezclaba el nombre de Dios, y quizá, disgustada por el poco éxito de sus excursiones, volvía sola, anhelante, moviendo su, tal vez, muleta con desesperación, como si supiera que a una hora próxima a sonar había de efectuarse el milagro de su curación. Al llegar a la esquina, se transformaba, pausaba las pisadas, dirigía los ojos a una ventana, y, sonriendo, volvía a sentarse con una resignación estúpida. —Yo no le doy limosna —me decía una vez mi vecina— porque ella voluntariamente ha renunciado al amparo del hostal. —¿De veras? —Sí, y tiene además la torpeza de emplear limosnas en vagatelas. Ha comprado un collar de cuencas de vidrio, unos arcillos azules y una caja de colorete. —¿Para quién o cautivar a quién? La vecina se sonrió. —¿Por qué sonreía la vecina? Una tarde, hacía yo mis reflexiones después, y de ahí fue cuando pensé en la felicidad del amor, en mis felicidades lejanas y en mis felicidades desconocidas. Me asomé a la ventana, miré al espacio, y se me disparó su nada. Poco a poco, el éter se fue opacando, el cielo sentía frutaciones tal vez de maternidad con la aparición de cada estrella, y entre el clamor del ángelus, la tristeza llegaba. Entonces salí con deseo de entristecerme, intencionalmente, desperté recuerdos, y mi espíritu se fue a otros lugares. Así anduve mucho tiempo, y así mucho tiempo estuve en las desembocaduras de una calle. Cuando fui a cominar, trapecé con la mendiga. Me imploró con los ojos y arrastrándose, corrotó la distancia que la separaba de mí. Los arcillos azules tintineaban bajo la tupida manta del pelo, y el collar de cuentes de vidrio se alargaba tristemente hasta besar los harapos, bajo cuyo abrigo se lava el seno. Viendo que me esforzaba por no verla, haciendo un esfuerzo supremo, aquella mujer se desencogió y se agarró con suavidad de una mano, y ahí me cogió. Al punto descargué sobre ella mis miradas, y noté un ligero carmín que corría bajo la pálidez de su rostro. Entonces tuve lástima por ella, y sin decir una palabra, le alargué una moneda. —¡No, no quiero eso! —exclamó furiosa, y con un milagroso sacudido se puso de pie. Mascullando una blasfemia, tomó calle abajo estremeciendo el silencio con sus sollozos. Cuando pensé decirle algo, solo escuché el lúgubre sonido de la muleta que se prolongaba bajo la noche, como diciendo, No, no, no. ¡Suscríbete al canal!